Tenía el grabador por las dudas y me tocó ser el asesino en la primera partida que juego. Hola chicos y chicas de youtube, hoy estoy con un nuevo vídeo para el canal y vamos a jugar una vez más al Among Us, no sé cómo se pronuncia bien. Bueno, si escuchan distintos podantes estaba grabando con auriculares pero vi que no se escuchaba prácticamente el juego, así que voy a ver cómo se escucha mejor, si así que se escuche bastante más el juego y también mi voz o que se escuche más mi voz que el juego. Tengo que fijarme, no puedo cortar la luz. Dentro de poco ya voy a traer un vídeo con amigos porque se instalaron muchos amigos y ayer estuvimos jugando 7 éramos casi, 6 creo, y estuvieron muy divertidas las partidas realmente. Voy a cortar la luz, dije, como realmente ahora no me ve nadie no voy a hacer como que estoy haciendo misiones. Pues no me está viendo nadie. No, 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 no. Corre, 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 corre. Reportaron al Itone. ¿Sabes que lo encontraron a mi compañero? La típica. Tengo que tirar las típicas porque si no quedo muy cantoso. Las típicas, te van a empezar a tirar. Si no hablas porque estoy escribiendo y estoy concentrado en lo que voy a escribir. Y pensando que es lo que puedo poner para no sonar muy, muy traidor. También no voy a subir solo partidas de impostor, pero por lo general sí. Ahí está, como que yo le eché la culpa a Naranja. Confío en vos, Naranja. Vos decís, yo confío. Pobre Violeta, quiso esquipear. Ah, no era un impostor. Recorcholes. Tengo que hacer una tarea y que me vea alguien. Sí, tuki, tuki, capaz que llegue alguien. Mi compañero, ¿cómo está con los cosos sísmicos? Se da cuenta que no sirve para nada. Ya veo que me metía sin querer ahí. No se va a poder nadie, dale. Ahí está, estabilizo yo. ¿Qué es estabilizamos? Estabilizamos. Somos unos capos, los asesinos. Activamos la cosa y lo estabilizamos nosotros. Me voy a cortar la luz, que es mucho más mejor. Yo creo que es mejor cortar la luz. Que... Yo creo que es mucho mejor cortar la luz. Que hacer el coso ese sísmico, porque es muy raro que alguien no... Ok, no hay luces. No me pudo haber visto nadie, porque no había luces. Ok. 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 Pero por qué me está botando Yo escapeo Dale Perfecto, a tu casa, siniestro Te fuiste deleteado Ganamos nosotros Te fuiste deleteado, siniestro Ahora voy a cambiar de mapa y volvemos Una segunda partida Uh, está a bastante velocidad esto Uh, mala idea, Ozuna De que hicieron cuernillos Eh, sombrero ¿Cuál me puedo poner? Un sombrero distinto Lo que pasa es que no hay ninguno que me llame la atención Inde absolute Inicien rápido, se llena la memoria del celu Inicien rápido, dale Uh, ya Si me mató a alguien al primero a ser violeta Si me toca a mí No, 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 no me toca a mí Ese violeta Ese violeta ¿Qué mapa es? Es el mismo antes Y yo salí pensando que Oh, no me gusta la velocidad que tiene esta Está muy rápido No sé, no, lo siento raro Yo no sé qué tengo que hacer acá Ah, es verdad No tengo que hacer nada Tengo que ir acá Opa Ok, sé que El de negro no es Aunque la tarjeta es impostor Ese, esa es muy típica Esa es muy típica De pararse ahí Me encantaría encontrar a uno rápido acá Así Tuki Che, ya sé quién es Lo voy a matar a uno Epa Salió corriendo ahí uno ¿Puede ser que acá haya un Fiambruli? Cámaras Encontré dónde están las cámaras No sabía que había cámaras en este pozo Hola Leo ¿Dónde lo encontraron? El verde ¿Quién votó el rojo? Yo lo miré Dice Dice, yo lo miré claro ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Sí, yo creo que sacaría el rojo también Sí, al rojo Fue el verde, fue el verde ¿Qué verde? Está loco El rojo y el amarillo El otro es el amarillo Ya vas a saber Ya vas a saber Qué malo que es Qué malo que es Qué malo que era Bueno, ya bajamos a uno Desconfío del amarillo Sí, si lo veo Sé que tengo que rajar Ducitex ¿De vuelta? ¿Por qué de vuelta? Ya puse Esto ¿Refue la estación? Sí, ya Ah, uno para cada lado Entonces Tienen que dar menos tareas Vamos a ir acá A la estación esta Bueno, de paso voy a hacer cables Una vez me tocaron todos juntos Creo que lo grabé O no, no sé Me tocaron todos los cosas juntos Bruin No está haciendo nada El Bruin este Uy, el Bruin Uy, el Bruin Uy, el Bruin No, fui hambre No Yo voy a reportar Yo voy a reportar Estaba cerca de la sala de armas Y por las cámaras Y por las cámaras Vi en esa zona Al amarillo No estaba haciendo tareas No estaba haciendo tareas Ya está Ya está Lo sacamos todo Sí, el Bruin Ese está en un cumple El de Bruin Y encima Y encima en un momento Desapareció Fue lo más sospechoso No, no está despegada Sí, fue por vos Sos vos No No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No estaba haciendo nada por mí que estaba haciendo en un cumple fue mi culpa y fue mi culpa porque lo lo poné yo lo mandé al carré pero no sé qué quieren que diga ya que terminando esta cámara desaparece el tipo y en esta cámara en fiambrul y no sé qué querés que diga o para qué pasó ahí yo diría tendrían que haber dos tipos acá voy a buscarlo no la lechuga está acá falta uno tengo que hacer eso también o hay demasiadas cosas es que yo no hice mucho no que hice por estar expectante a ver al amarillo y amarillo que hace escondido en la esquina y eso fue lo que me hizo dudar a menos 33 vale tanto van a hacer cambiar y se lo suena éste y se lo suena éste y se lo suena éste abastecal que tal d Es un boludo, lechuga es, te sapura, eso está mal, na Reindignado yo, pero si es verdad, dale lechuga, sos medio Sos medio Le cuesta el lechuga ese Ah, me caí ¿Quién era? Ozuna, no, yo estuve todo el tiempo, cuando fue la falla, ¿Qué falla? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué mala suerte que tuve? Ese tipo Que en real, yo, era obvio que me iban a matar a mí Yo haría lo mismo Porque cuando dije que era el amarillo, porque lo vi por las cámaras Dije, chao, a mí me hacen pollo Y sabía que era el violeta cuando me estaba persiguiendo Pero no quise decir nada porque me iban a matar a mí Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado Si fue así, agradecería que quieran a like Y se suscriban, que además de que yo se agradecería un montón Me gustaría seguir subiendo videos Y bueno, fue todo Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Chau Chau